Chirei Tiggo 8 Pro E-MAS, un SUV de 3 filas de asientos, también tiene 3 motores, 2 eléctricos y uno de gasolina. ¿Por qué? Este es un producto híbrido enchufable que entrega más de 300 caballos de potencia y busca darte muy buenos consumos de combustible. Además, al ser un vehículo chino, ya sabrás, el nivel de equipamiento es sobresaliente con un rango de precios bastante interesante. Y por eso, hoy te voy a contar sus puntos buenos y puntos malos. Si justifica el casi millón de pesos que cuesta, cómo se posiciona frente a todos sus rivales y lo más importante, si este puede ser tu mejor vehículo a compra. Vamos a conocerlo. Y la pregunta más importante, ¿cuánto cuesta este SUV? Chirei Tiggo 8 Pro E-MAS, un nombre larguísimo. Se vende en México en una sola versión de equipamiento y cuesta $979,900 pesos. ¿Pero por qué? Recordarás, este es un vehículo primero híbrido enchufable. Tiene 3 motores, 2 eléctricos y uno de combustión y entrega más de 300 caballos de potencia. Puede hacer el 0 a 100 en solo 7.5 segundos en condiciones óptimas y darte una autonomía 100% eléctrica de hasta 75 kilómetros. También con la batería 100% cargada. Créeme, el manejo es bastante bueno para un vehículo de esas características y esas dimensiones. Y además, tienes espacio para meter hasta 7 personas en la segunda y tercera fila de asientos. Por lo tanto, ¿cuál es su rival actualmente en México? Y únicamente Outlander PHEB. Características similares en la mecánica y el rango de precios. Pero vayamos a ver el equipamiento por el exterior para que sepas si puede ser tu mejor opción a compra. Y veamos algo muy importante. El equipamiento comenzando por el frente. ¿Qué vas a encontrar en esta única versión? Una muy buena tecnología de iluminación. Con un proyector LED para altas y bajas, que tiene buen alcance, luminosidad y además es autodirigible. Es decir, en caso de una curva, el faro va para allá o mueves el volante y el faro apunta hacia ese lado para tener mejor visibilidad. Y también son faros automáticos. Sensores delanteros y una cámara frontal. Porque sí, Chirei Tigo 8 Pro E+, tiene un monitor 360 grados. Y además de esto, sensores y radares para los asistentes preventivos de accidentes. Son bastante buenos y ya lo veremos más adelante. Si pasamos al lateral, ¿qué es lo más importante? Y primero para mí, las dimensiones. Chirei Tigo 8 Pro E+, Mide de largo 4.720 metros. Es un producto grandísimo, principalmente en la segunda fila de asientos y en la cajuela. Si bien es cierto, es un SUV compacto, las dimensiones se acercan a SUVs medianos. Está un poquito lejos, pero sí es de los más grandes. Y en el equipamiento, ¿qué encontramos? Rines de aluminio de 19 pulgadas. Los espejos son de abatimiento eléctrico. Tiene luz direccional, sensor de punto ciego y las cámaras que te decía. Rieles por equipaje y también las manijas delanteras tienen apertura por presencia, acercando para abrir y te alejas o tocas para cerrar. Y también cromo en todos lados. En los rieles, en los cristales y la parte baja de las puertas. Pero no solo eso, y recordarás, este es un vehículo chino y por lo tanto el apartado del equipamiento es sobresaliente. Encontramos encendido remoto desde la llave. Únicamente aprietas el botón de bloqueo, el medio círculo y verás en el faro que se prende. Ahí se prendió, pero como es eléctrica no hace prácticamente nada de ruido. Pero pasemos a la parte de atrás para ver sensores, cámaras y el espacio de la cajuela. Y si pasamos a la parte de atrás. Para mi gusto el diseño es lo más llamativo de Chirei Tigo 8 Pro E+, más que la parte de adelante. Y déjame en los comentarios tú que piensas de esto. ¿Qué te gusta más si la parte delantera o la parte trasera? Pero veamos lo más importante que es el equipamiento y espérenme, porque lo que pasó es que esta Chirei Tigo 8 Pro E+, tiene un sensor de presencia para abrir la cajuela en caso de que traigas cajas u objetos voluminosos y no puedas sacar el sensor o apretar este botón. Pero primero, las calaveras son con puros focos LED. Encontramos sensores traseros y una cámara con guías dinámicas y muy buena calidad. Que te decía, complementa el monitor 360 grados. Y lo que ves en la parte baja de la fascia es falso. Las salidas son falsas, únicamente son estéticas. Al ser un SUV de tres filas de asientos, la configuración de espacios es diferente. Por ejemplo, y como lo estás viendo, con la tercera fila de asientos abatida, este espacio es grandísimo. Puedes meter, créeme que unas cinco maletas grandes de muy buen tamaño y tienes espacio aún en los laterales. Y con la tercera fila de asientos puesta, sí, el espacio es reducido, pero puedes meter dos maletas medianas, quizá unas tres pequeñas, bolsas de super o mochilas de los niños. Y muy fácil para abatir, tanto la segunda como tercera fila de asientos lo puedes hacer desde acá atrás. Y algo muy, muy importante. Shirei Tiggo 8 Pro y más no trae una llanta de refacción. Únicamente un kit de emergencia, inflado y reparación para llegar a lugares más seguros. ¿Por qué? Para mi gusto esto es mucho más funcional. Porque una llanta de refacción, es cierto, tienes más versatilidad, pero para cambiarla en caso de lluvia, una pendiente, lugares complicados como donde estoy, podrá ser inseguro o más complicado. Eso únicamente lo conectas, la inflas y te da algunos kilómetros para llegar a un lugar más seguro. Y también, aquí está el cargador de emergencia. En caso de que no estés en casa, lo puedes conectar a una toma de corriente alterna y puedes cargarla, el tiempo es más largo, sí, pero puede ser más funcional. Lo repito, Shirei Tiggo 8 Pro, cuando la compras, trae este cargador de emergencia y el cargador nivel 2 de pared. Pero vayamos a ver la conectividad, tecnología, confort y espacio en la segunda y tercera, fila de asientos. Y aquí al interior veamos uno de los puntos fuertes de Shirei Tiggo 8 Pro E+, y de los vehículos chinos. Equipamiento, conectividad y funcionalidad. Para mí, lo más destacable que es, principalmente las pantallas, porque tenemos tres, no dos, tenemos tres. La del panel, que tiene buena calidad, buena información y realmente luce muy bien, no como otras marcas chinas. En el centro, otra pantalla de 12.3 pulgadas, que también tiene muy buena calidad, una muy buena interfaz y no es tan china como otras marcas. Los menús son normales, no ves idioma chino o algo raro que si encontramos en Jack, incluso MG o Chang'an, por ejemplo. Y además, el audio es Sony de ocho bocinas y la conectividad es inalámbrica para Android Auto y Apple CarPlay. Bastante funcional y lo repito, de buena calidad. Y la tercera pantalla, ¿dónde está? En la parte de abajo, que es únicamente para el aire acondicionado. Quizá, para mi gusto, no es lo más funcional o es quizá innecesario, pero luce muy bien y es más equipamiento y quizá más práctico de utilizar. También, asientos calefactables, refrigerables y el volante también se calienta para tener mejor agarre o en situaciones de frío como donde estoy. El techo panorámico es enorme, tiene iluminación ambiental, comandos de voz en inglés y en español y para mi esto podrá ser lo más destacable. Y por lo demás, sigue siendo un vehículo completo. Asientos forrados, en piel sintética, con ajuste eléctrico y el del pasajero tiene tres memorias. El volante está forrado en piel multifunciones, tenemos cargador por inducción, puertos de carga tipo A, modos de manejo, freno de mano de botón, descansa brazos, portavasos y en la parte de arriba, espejo retrovisor automático, espacio para lentes, luces con focos LED para lectura y también en las viseras junto con espejo. Puedes verlo, sencillamente es un vehículo muy equipado y le gana Outlander PHB y es más accesible en la versión más completa. Así que sí, si buscas conectividad, equipamiento y un vehículo más moderno y funcional, no como otras marcas chinas, sin duda alguna esta podría ser tu opción a compra. Pero pasemos a la segunda y tercera fila de asientos para ver el espacio. Y seguramente ya lo estás viendo, el espacio es buenísimo y es lo más importante en una SUV y más en una SUV de dos y tres filas de asientos. Como puedes verlo, Chirei T8 Pro E+, es un producto bastante amplio y tiene configuraciones interesantes porque esta banca se puede hacer hacia delante o hacia atrás para ganar espacio en la cajuela o tercera fila de asientos. Y también el respaldo es reclinable para ir más cómodo o tener más espacio en la cabeza. Pero veamos el espacio. Si pongo la banca hasta atrás, tengo de espacio uno, dos, tres, cuatro y un poquito más de separación entre mis rodillas y el respaldo. Está hasta atrás. Y si la hago hasta delante, tengo de espacio uno y, bueno, un puño y una palma de separación. Y es bastante bueno porque a pesar de eso puede ser cómodo en viajes un poquito más largos en caso de requerirlo por la tercera fila de asientos o por la cajuela. Pero voy a dejar esta banca en el punto intermedio y esta hasta atrás para que pase el espacio de la tercera fila de asientos. Hablemos de las amenidades porque son muchísimas. Primero, agarraderas, luces de lectura con focos LED. Y en el centro, revisteros y salidas de aire donde puedes controlar el ventilador. No la temperatura, pero sí el ventilador en caso de que quieras más potencia acá atrás. Y también un puerto USB tipo A de carga junto con un descansabrazos con espacio para dos vasos. Pero no solo eso. Me parece muy interesante que este producto trae, por ejemplo, en las puertas, en las cuatro, un sensor de presencia. En caso de que quieras abrir tu puerta y no te fijes y venga un vehículo o un ciclista o moto, te avisa visual y sonoramente para que la abras y aquí te va a decir o va a prender en caso de que venga algo y no lo lastimes o te lleves la puerta. Me parece bastante útil y seguro. Y también, el asiento del pasajero tiene mandos desde acá atrás. Si vas con tu chofer o quieres más espacio, puedes aquí mover de lado izquierdo todos los controles, tanto el respaldo como la posición hacia delante o hacia atrás, para ir más cómodo y estirarte a tus anchas o subir los pies como tú quieras. Algo interesante para algunos consumidores. Pero pasemos a la tercera fila de asientos para ver el espacio y el confort y qué tan aprovechable puede ser ese espacio. Y ya estoy acá atrás. Y recordarás, esta banca la puse en la posición intermedia y esta hacia atrás para que puedas ver el espacio bien acá atrás, bajo las cabeceras para que me veas bien. Sí. Ya estoy acá atrás y sí es cierto, el espacio es algo reducido, pero créeme, yo que me doy un metro con 75 centímetros, no voy del todo mal. Esta banca la podríamos hacer hacia delante para ir más cómodo, pero tengo buen espacio en las piernas, exactamente dos palmas de separación y para la cabeza tengo un poquito más de un puño, porque esta banca también se reclina para ganar espacio y puedas ir un poquito más cómodo o más seguro. Aunque sí, únicamente caben dos personas, quizá no muy grandes porque si son gorditos, créeme que no van a caber acá atrás. Y esta banca hasta atrás, no, el espacio es prácticamente nulo, llevo las piernas en la garganta casi, pero puede ser aprovechable para niños o personas más pequeñas. Tenemos una toma de corriente de 12 volts, ganchos y portavasos junto con huecos de almacenamiento. Y en la seguridad, todos los pasajeros tienen cabeceras ajustables y cinturones de tres puntos. Puedes verlo, es buen espacio, pero Outlander PHB es ligeramente más grande en la tercera filaácitos. Vayamos al manejo, consumos y conclusiones finales. Tres motores, 308 caballos de potencia y una aceleración de 0 a 100 en 7.5 segundos. Son datos de esta Chiray Tiggo 8 Pro E+, y vamos a ver si esto es cierto. La pongo en modo Sport, quitamos el Auto Hold, hacemos un tipo de Launch Control, que cargue, no carga nada, pero vamos en 1, 2, patinamos y te voy a decir cuando sea el 100 km por hora, 80, 90, 100 km por hora. Aquí verás un contador y justamente quise iniciar así este video para que tengas toda la información y sepas si podrá ser tu mejor opción a comprar. Hablemos de la mecánica, el punto que nos falta tocar en este video para que veamos por qué esta Chiray Tiggo 8 Pro E+, cuesta lo que cuesta y por qué busca ser tu mejor opción a compra. De entrada, lo que te decía, este producto tiene tres motores, es un híbrido enchufable. Encontramos dos motores eléctricos y un motor de combustión 1.5 litros turbo. Todo lo manda al eje delantero y entrega específicamente y como escuchaste bien, 308 caballos de potencia y 376 libras-pie de torque. Y se acopla a una transmisión DHT que es una transmisión enfocada en vehículos con mecánicas alternativas buscando maximizar las sensaciones tras el volante y los consumos de combustible. Déjame decirte que estoy muy sorprendido con el manejo de esta Chiray porque se maneja muy bien. Pudiste verlo ahorita, derrapamos llanta, tiene casi 400 libras-pie de torque y créeme que estos números sí se perciben cuando lo manejas, no como con otros productos que son híbridos o eléctricos y que tienen una configuración diferente. Aquí sí, tenemos un auto muy reactivo pero principalmente lo que más me gustó es esto. La dirección la siento muy precisa. Es un producto grande, ya lo viste, casi 4.8 metros de largo y tampoco es de los más ligeros y encontrar una dirección que sea tan precisa, que vaya tan rápido a donde tú apuntas, créeme, en la actualidad no es difícil de encontrar porque cada vez los vehículos son más grandes, son más pesados y con enfoque para la comodidad. Me llevé una muy buena experiencia. Agarré esta curva a 90 kilómetros por hora, no escucho que patine, no siento que se me vaya por la parte de atrás y la puedo meter muy rápido, acelero 110. No, de verdad, es uno de los mejores manejos, perdón, una frenada en mi bote de agua sale volando, es uno de los mejores manejos que he tenido, es superior a Outlander PHV porque PHV busca ser mucho más cómoda, mucho más confortable y esta, sin gritarlo, es un auto muy reactivo, un auto muy divertido y que si lo piensas para salir con tu familia a carretera, viajes largos y tener todo en control, hablando de las maniobras que puedan ser rebases, incorporaciones o maniobras de seguridad, aquí lo tenemos, un auto muy, muy completo. Los frenos, me gustaría que tuvieran una mejor sensación de aplomo, ya lo pudiste ver acá atrás, iba un poquito rápido, sí, pero quizá no me transmiten la mejor seguridad, siento un pedal un poquito esponjoso, podría ser, sí, por el sistema de recuperación de energía que está en el manejo o en los frenos, así que sí, el manejo muy bueno, principalmente para mí la buena entrega de potencia es un auto muy reactivo, la transmisión lo hace bastante bien, pero también la puesta a punto de la dirección y la suspensión, el último rebase, no me da tiempo, pero bueno, un auto sorprendente. Hablando de consumos de combustible, punto por el cual la buscarías. En este punto esperaba un poquito más, afortunadamente tengo un cargador nivel 2 a mi acceso y la estuve cargando durante muchos días prácticamente, ya le metí hasta el día de hoy 387 kilómetros. Cuando la traje con la batería arriba del 30%, le saqué un consumo de hasta 15.2, 15.3 kilómetros por litro, pero una vez que baja de ese porcentaje, mis consumos fueron malitos si consideramos que es un PHEV, ya que rondaba entre unos 12 y unos 13.5 kilómetros por litro. Por ejemplo, Outlander me dio consumos superiores a 20 kilómetros por litro. Es cierto, Outlander tiene una configuración diferente, tracción de las cuatro ruedas, pero sí, quizás esperaba un mejor consumo. Únicamente consideralo, no es que sean malos, pero esperaba un poquito más, aunque podría entenderlo por la muy buena puesta a punto mecánica y quizás el enfoque más, no diría deportivo, pero sí más vivaz de este SUV compacto de tres filas de asientos. En lo demás, seguridad es un vehículo completo, seis bolsas de aire, frenos ABS, control de tracción, el tan importante, control electrónico de estabilidad y además asistentes preventivos de accidentes. En la seguridad no tengo queja alguna. Y después de todo esto, llegamos al final de este video. ¿Y qué podría decirte? Muy sinceramente, estoy sorprendido con Chirei Tigo 8 Pro E+, porque creo que cumple muy bien con un producto híbrido y más un vehículo de nueva generación y por este rango de precios. Como ya pudiste verlo, tienes un muy buen espacio en la segunda, tercera, fila de asientos y hasta en la cajuela. Me gustó mucho la puesta a punto mecánica porque si bien es cierto es un auto verde o con esta etiqueta no sacrifica sensaciones, te da buenos consumos, tampoco son los mejores, pero para algunas personas sería más importante un mejor desempeño, una mejor entrega de potencia y tener esta practicidad de dos motores eléctricos. Los PHEV, para mí, son los mejores vehículos. Tienes lo mejor de los dos mundos, de los motores a combustión, que es la gasolina, este empuje y que no dependes de estaciones eléctricas y tienes lo mejor de los autos eléctricos. Puedes cargarlos en tu casa, lo puedes cargar con un botón aquí y una configuración diferente utilizando gasolina o como ahorita, que voy de bajada ya de la Jusco y que se va cargando mientras voy rodando y ya aumente 7 kilómetros de autonomía del modo 100% eléctrico. La recomiendo, sí, es de las sorpresas que he manejado durante el año pasado que no la puse tanto a prueba por este año, sí, por los kilómetros que le metí por mi día a día y porque sinceramente es una opción que te recomiendo ampliamente a compra. Durabilidad, habrá que verlo, pero por lo que te digo, esta unidad tiene 12 mil kilómetros de prensa, no tiene ruidos, no tiene desgastes prematuros y sería, bueno, yo le daría mi voto de confianza si requiriera un vehículo de estas características o un vehículo de tecnología grave. Déjame en los comentarios tú qué piensas, claro, no es un vehículo perfecto, en qué podría mejorar los consumos de combustible, podría mejorar quizá, no sé, el refinamiento, la atmósfera del interior o un precio más competitivo, quizá, quizá, pero por lo demás es una opción muy interesante. Déjame en los comentarios qué piensas, no olvides suscribirte, dejarme tu like y recuerda, si quieres comprar un vehículo seminuevo, hazlo en EgoCars. Aquí está EgoCars, una agencia de autos seminuevos ampliamente recomendable que yo veo cómo reciben los vehículos, cómo los mantienen, cómo los venden y tienen opciones de financiamiento con los principales bancos del país. Ve a conocerlos, acá abajo te dejo el link con los teléfonos, bueno, el link con la página a los teléfonos de contacto, suscríbete y nos vemos el próximo martes con un nuevo video.